Enseguida aquí senta un poquito de calor Tira agua, tira agua Tranquila Ven tirando, ven tirando A ver que A ver, muy bien Vale, yo corté ese segundo Pues mientras no la queme El calentito Es muy importante Si ese tenía muchos anillos Y como no le salían Porque lo tenía inflamado El último sí que lo mostró El último sí que ha salido Está, evolucionado